¿Qué es el metabolismo secundario de plantas? Que no se pueden mover, como las plantas no se mueven, tienen que defenderse y es muy fácil ver esto cuando uno sale al campo y ve plantas con puntitos cafés o negro, quiere decir que la planta es resistente y si no tiene eso y la planta se echa a perder, no era resistente, entonces ¿cómo es que la planta distingue de un organismo o de un insecto que la va a atacar y puede armar sus defensas? Entonces, esto me ha interesado y obviamente en el caso de Guanajuato es importante el cultivo de Chile, éramos el primer lugar hace 15 años en Guanajuato en producción de Chile, ya bajamos, sobre todo por el uso y el abuso de agroquímicos que contaminaron los suelos y se hicieron los microbios que enferman al Chile mucho más resistentes. Entonces, lo que hemos descubierto básicamente con estas investigaciones es cómo el Chile produce su propio antibiótico. Una vez que es atacado por algún microorganismo patógeno, reconoce la señal, ya tenemos alguna idea de cómo es esa señal, y produce un antibiótico natural que acaba con muchos hongos y con muchas bacterias. ¡Gracias!